Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente en nuestro en vivo, en nuestro en vivo que tenemos de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Esta semana estamos en el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se realiza hasta el 2 de mayo. Entonces ahí quienes deseen, hola Dayana, Valero, un abracito, Brito, Diana, Carolina, un abrazo. Buenas tardes y a todos los que se vayan conectando, hoy tenemos una mega, mega invitada que se van a gozar, que se van a disfrutar, que van a aprender. De verdad muchísimas gracias a todos los que se conectan, a todos los que están siempre ahí con nosotros y sobre todo compartiendo sus espacios, sus momentos. Y muchísimas gracias a todos los que siempre nos escriben, nos siguen en cada uno de sus redes sociales también. Un abrazo muy, muy especial. Leonardo Cubillos, Milena Flores 2022, un abrazo. Audacia Ratitco no te veía por ahí. Un abracito a todos y a todas las que se van ahí conectando. Oigan, se les olvide, si están en la ciudad de Bogotá, pegarse en una pasadita por la Feria Internacional del Libro que estará hasta el 2 de mayo. Van a encontrar muchos, muchos, muchos libros. Mire, ahí atrás está uno de los libros que, dos de los libros que les recomiendo. Hay uno que es para los niños que se llama Mamá y la Vecina de Arriba. Mamá y Memoria del Futuro de Fernando Allende. Entonces, si los quieren leer, si los quieren aprender, entonces qué chévere que estén ahí leyendo. Hoy vamos a tener, ay, Dios te bendiga a ti también. Bueno, a todos y cada uno de los que están ahí conectando. Olga, Olga Victoria está ahí conectada también. Un abrazo, la IC3785. Oiga, si quieren aprender hoy de una persona comprometida, una persona que le ha cambiado la vida de muchas maneras y que nos va a aprender a aceptar muchas cosas en la vida, pues vamos a tener hoy a Betty Palomino ahí. Estamos esperando que ella se conecte para que podamos estar con ella, hablar de ella. Bueno, y no se les olvide visitar, hay muchos libros. Cada día les voy a estar recomendando algunos libros o voy a tener ahí algunos libros para que ustedes sepan o los puedan tener ahí ustedes para que compartan, para que aprendan un poco. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Y no se les olvide también en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más, ahí se pueden suscribir completamente gratis. Y ahí se lo gozan, ahí se lo gozan. Oiga, Jaime Alfonso, estamos esperando a Betty Palomino, que es nuestra invitada en la tarde de hoy. Vamos a hablar de su libro, de su experiencia de vida, de su historia, cosas que de verdad valen la pena tener en nuestro, en nuestra vida y que nos van a formar, nos van a fortalecer. La gente está muy contenta y vamos a ver si es posible, de acuerdo a cómo nos vaya, de poder hacerlos en vivo de los libros, este es el sábado y el domingo. Vamos a estar organizando, a ver si lo podemos realizar con unos escritores también. Entonces vamos a ver, vamos a aquí, a seguir esperando a nuestra invitada, que es la escritora Betty Palomino. Ella es empresaria y bueno, ahorita nos va a contar detalles ella misma. Entonces para que estén ahí todos muy preparados, muy conectados, qué rico porque va a ser una historia que ella les quiere contar y que ella la plasmó en su libro. Y que del cual vamos a estar charlando, vamos a ver qué pasó con nuestra invitada en la tarde de hoy. Pues ya nos habían confirmado que sí iba a estar, pero bueno, aquí estamos. No se les olvide también visitar nuestro portal de www.entrenotasymás.com Ahí ustedes pueden ver mucha información del mundo del entretenimiento, noticias del cine, de la música, lanzamientos musicales, talentos, tendencias, variedad. Bueno, muchas cosas que ustedes pueden ahí ver y disfrutar con nosotros. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué está pasando con la señora Betty. A ver qué pasa, que no la vemos conectada todavía. Vamos a ver qué pasa. Jaime Alfonso sí está por ahí conectado. Y bueno, vamos a seguir aquí conectados en nuestro espacio de Entrenotas y Más. Hoy tenemos a una escritora de invitada, la señora Betty Palomino. Mire, aquí tengo la camiseta puesta. Ahorita que ella llegue le vamos a contar que estamos aquí. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben. Entonces vamos a estar ahí como muy, 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 muy pendientes en todo lo que es este Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, ya se están conectando. Tranquilos que ahí ya vamos a tener ahí nuestra señal con Betty Palomino, que es nuestra invitada. Voy a buscarla. Aquí dice, aquí no me aparece todavía. Pero bueno, sigamos charlando. También las personas que nos están escribiendo acerca del taller que se va a dictar próximamente, vamos a contarles con detalles más adelante. Entonces síganos en el Instagram de arroba entre notas y más. Hay problemas de conexión. Seguramente está en algún sitio. No, y es que no en todos los lugares está sirviendo el interren en estos días. Entonces le toca a uno irse adaptando, irse organizando. Oiga, muchas gracias por todos los comentarios de la entrevista de ayer de Fernando Allende. Nos fue muy bien, estuvo muy chévere. Él también tuvo que sufrir todas las peripecias porque estaba en una reunión en Puerto Rico y él tuvo que salirse. Calculó llegar a tiempo para empezar el en vivo a un sitio neutral y no. Le tocó entonces hacerlo por estaciones. Por estaciones ya llegó nuestra invitada. Vamos a enviarle la invitación. Le tocó trasladarse en el carro para poder ir en sus espacios y poder estar ahí con nosotros. Pero ahora sí, ya ahí está Betty Palomino. Betty, qué delicia. Mire, tengo su camiseta puesta. Sí, eso sí. Su camiseta puesta y de verdad quiero agradecerle porque sé que tiene muchos compromisos, que está corriendo, que está atendiendo a los medios de comunicación, que tiene compromisos. Pero una mujer que tiene una historia de vida, una mujer que nos transforma, que nos enseña. ¿Por qué no tenerla aquí en Entre Notas y Más? Betty, que sea usted misma quien, así en su forma de ser tan sencilla y tan espectacular. Eso es la mujer colombiana. Así que está feliz. Y que todo que sea quien nos cuente, ¿quién es Betty Palomino? Mire, disculpa que estoy aquí en el apartamento y... Bueno, mira, Betty Palomino, soy una persona emprendedora, valiente, soñadora, madre, esposa, una empresaria exitosa, una guerrera de la vida, una gladiadora. Hay una frase, exactamente, pero qué rico que usted, yo alcancé a leer algunos apartes de su libro, uno tiene que ser honesto, leí algunos apartes, y esos apartes que leí de este libro, de la tragedia al éxito. Mire, ustedes lo pueden ver acá, este libro, ustedes lo pueden adquirir en las librerías, o si visitan, a ella también lo tiene, mire, ella también lo tiene. Lo pueden adquirir en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va a estar hasta el 2 de mayo. Entonces, ahí lo pueden adquirir, es de la editorial Pan House, ahí lo pueden averiguar, o ahorita ya también nos cuentan. Pero qué rico que Betty sea de esas personas que los llene a uno de buena vibra, buena, muy buena energía, muy buena vibra. Además, leyéndolo, hay una frase que me gustó mucho y que siempre la he escuchado. Dice, no existen personas con discapacidad, existen mentes incapaces. Betty, ¿qué nos quiere transmitir con esa frase tan clara? Bueno, mira, definitivamente esa frase es de mi autoría, y lo que quise decir mediante esa frase, es que, pues a pesar de las circunstancias que nos pasan en la vida, o estas situaciones difíciles, verdad que, por ejemplo, en el caso mío, de algunas personas que hemos entrado, o que ha pasado como un accidente, como la que tuve, definitivamente fue, yo siento que perdí fue la habilidad de caminar, pero pues definitivamente en mí quedó la parte de pensar, verdad, ¿verdad?, de mi cerebro, y que afortunadamente no fue mucho más grave, ¿sí?, y pude salir de todo ese proceso tan difícil, ¿no?, que pude recuperarme y pues de una forma mucho más sabia e inteligente, ¿no?, de que con mucho esfuerzo, disciplina y dificultad, pues pude sobrepasar todas esas adversidades de la vida, pero pues definitivamente está en mí, ¿no?, pudo haber, o sea, de no paralizarse mi mente, ¿verdad?, se pudo de pronto perder la habilidad de caminar, pero pues definitivamente no perdí la habilidad de pensar, y así mismo pues de poder salir adelante ante esta situación, y pues eso quise dar a entender para otras personas, de que pese a las dificultades, sí, o sea, es como perdimos algo de nosotros, parte de nosotros, algo físico que es muy importante, porque no solamente, por ejemplo, está la discapacidad de perder la habilidad de caminar, sino también la discapacidad visual, auditiva, otro tipo de discapacidades mucho más fuertes, pero definitivamente pues tenemos esa habilidad todavía nos queda de poder pensar y poder sobrepasar cualquier situación difícil. Bueno, mi Betty, aquí tenemos la maquinita del tiempo, hablemos un poco de esa Betty adolescente, de los sueños que usted desarrolló, de lo que más le gustaba hacer, qué hacía esa Betty adolescente, y cómo fueron esos primeros años de vida de Betty, porque se lo digo así, usted tiene mucho más principios, más valores y más proyección que personas que tenemos todas las discapacidades, pero ni siquiera las sabemos usar. Bueno, definitivamente siempre desde muy joven, sentí que era imparable, que era una persona muy soñadora, definitivamente también fui una persona demasiado, me precipité también, siento que por esa impulsividad que me caracterizó desde muy joven, desde muy pequeña, me le adelanté mucho a la vida, yo fui madre muy joven, yo tuve mi primera hija a los 17 años, pero eso me enseñó a mí a que, aunque muchas personas de mi familia, en ese momento dijeron, no, pues Dios mío, pensaron en un momento, no, Betty está embarazada, decidió casarse, y pensaron que yo no iba a seguir estudiando, pero para mí esos fueron retos, definitivamente, a mí mi hija me dio ese motor para seguir estudiando, hacer mi carrera de noche, y hacerme una persona más responsable, y definitivamente, siempre me caractericé por ser una persona muy soñadora, y mi hija me dio ese motivo de soñar, inclusive, o sea, si tenía sueños pequeños, poder soñar, como dice, soñar en grande, y siempre pues para adelante, de no dejarme de las cosas, Betty quedó, o sea, muy joven tuvo su hija, pero bueno, vamos a demostrarme a mí misma, y a todos que no, que no quedo ahí, yo voy a poder seguir trabajando, yo voy a poder seguir estudiando, yo voy a salir adelante, y no, pues, ante las situaciones que nos trae la vida, pues hay que salir siempre victoriosos, y pensar que son aprendizajes, son motivos, de pronto, si tuve mi hija joven, fue por algo, mire que Abel ha tenido a ellos, a mis dos hijos mayores, grandes, tan joven, ellos fueron los motivos, en mi vida, para cuando yo, en el momento que tuve mi accidente, pues, aferrarme a ellos, pues para poder, sobrepasar esa adversidad tan dura, que me quedó de quedar en una silla de ruedas. Exacto, Dios te puso dos angelitos, para que sostuvieran ese proceso, para que tú avanzaras mucho más que nosotros. Así es, yo pienso que uno a veces, en el momento, sí, cuando yo quedé embarazada tan joven, imagínate a los 17 años, pues era demasiado, prácticamente, era una niña, como decían mis padres, dijeron una niña con otra niña, pero sin saber que ella iba a ser un motivo, en ese momento tan difícil en mi vida, definitivamente, a mí mis hijos fueron ese motor, para yo poder seguir adelante, porque yo pasé por momentos muy difíciles, momentos de que yo pensé que realmente, lo soñado era que siempre fui de niña, de adolescente, de triunfar en la vida, mis éxitos, en un momento dado, yo pensé que después del accidente, como cualquier ser humano, o sea, la parte emocional fue muy difícil, y hubo momentos de tristeza, de depresión, de decir, no, ya todo acabó, pero pues, definitivamente, ellos sí fueron esa luz, al final del túnel, que decía, Betty, no fallezca, porque están sus hijos, están sus padres, y la van a necesitar. Exactamente, pero bueno, muchas de las cosas, de las cuales vamos a estar hablando, en nuestro, en vivo, ustedes lo encuentran aquí, plasmado, en este libro, que ella, en medio de esa forma, de ser tan amplia, y tan especial con el universo, ella lo plasmó, de la tragedia, al éxito, en este libro, que ustedes lo encuentran, en librerías, ya lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden, en dónde lo pueden adquirir, de una vez, hagamos, hagamos aquí la mención, dónde consiguen el libro, porque además, una de las cosas, Betty, nuestro, en vivo, lo ven mucha gente, de muchos otros países, que posteriormente, pues, lo ven en diferentes horarios, entonces, empiezan a escribir, dónde consigo el libro, o lo quiero digital, hay esa opción, lo pueden adquirir, a través de, de esta forma, sí, en Amazon, pueden adquirir, el libro físico, también si quieren, el libro digital, también lo pueden encontrar, igual, también en todas las librerías, en Colombia, lo pueden, en las principales librerías, igual, también, a través de mi página web, betty360.com, ahí está la forma, de cómo adquirir el libro, bueno, Betty, hablemos un poco, de, 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 de su vida, antes del 12 de febrero, del 2006, cómo la veía, cómo la proyectaba, cuáles eran esos sueños, que usted quería, impulsar, en su vida, que quería desarrollar, junto con su familia, bueno, mira, antes del accidente, del 12 de febrero, del 2006, yo, estaba trabajando, ingresé, en la industria, de la construcción, en la planta, a partir del 2001, 2002, empecé a, con mi primera empresa, de limpieza, de construcción, de casas, y ahí fue cuando conocí, a mi segundo esposo, que él trabajaba, en la industria, en la parte de ladrillo, de instalación, en casas nuevas, y la verdad, yo ya traía, de Colombia, yo fui visitadora médica, para un laboratorio, para el laboratorio Pfizer, y también fui visitar, fui, vendí seguros de vida, y de capitalización, en seguros Bolívar, entonces ya, ya esa parte comercial, la traía, la traía desde Colombia, cuando llegué a Estados Unidos, yo estudié también, administración de empresas, llego a Estados Unidos, tengo la oportunidad, de montar, mi primera empresa, y junto ya, esa experiencia, comercial, que traía, esa Payme, y dije, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a, a empezar, esta primera empresa? y fue así, venía, veníamos, empezamos con la parte, la limpieza de las casas nuevas, luego con la parte, de ladrillos, luego ahí fue cuando, empecé a hacer, trabajos de techos, y fue cuando el accidente, me sorprende en el año 2006, yo pienso que, que el 12 de febrero, del 2006, definitivamente, marcó mi vida, un antes y un después, porque yo para ese año, yo sentía que, que estaba consiguiendo, el sueño americano, yo me sentía, imparable, dije, Dios mío, estoy triunfando, en los Estados Unidos, todos los sueños, los estaba cumpliendo, las metas, que me había propuesto, y cuando de un momento a otro, pues imagínate, después de, en esa fecha, mi accidento, pues pensé que ya, ya todo había terminado, pero pues, definitivamente, pues Dios es grande, yo pienso que la perseverancia, y la disciplina, y, y logré salir de ese proceso, tan difícil, yo nunca imaginé, que otra vez, años después, iba a volver a ingresar, otra vez a la, a la construcción, y mucho más, mucho más fuerte, ya con esa experiencia, que había tenido, los años anteriores, fue que logré, logré ingresar nuevamente, esta industria. Pero bueno, hay un capítulo, que dice, en su libro dice, colocando un pie, en Estados Unidos, hablemos de ese capítulo, lo leí, y a mí, honestamente, me, 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 me tiene pensando bastante, este libro, porque, la mayoría de la gente, latina, quiere vivir, ese sueño, americano, pero para usted, fue, una, una realidad, muy diferente, hablemos de ese capítulo, un poco. Bueno, mira, de, ese capítulo, fue cuando llegué, a Estados Unidos, en el año 99, fue cuando, esos inicios, de esos primeros trabajos, que tuve que llegar, a ser como inmigrante, definitivamente, yo dejé, cualquier tipo de ego, de orgullo, de, de lo que yo había hecho, en mi país, dejarlo atrás, y venir con una mente, abierta, sabía que tenía que empezar, de ceros, que eso, realmente, pues, nos toca, cuando, cuando vamos como inmigrantes, cuando no hablamos inglés, cuando no tenemos un estatus migratorio, pues, tenemos que dejarnos, como esos complejos, o esos orgullos, decir, bueno, aquí vamos a iniciar, de ceros, y, y pues, lo que me toque hacer, con honra, ¿verdad? Y, y fue así, o sea, yo fui mesera, trabajé en restaurantes, trabajé en fábricas, empacando cidís, me acuerdo tanto, transportaba a personas, a sus, a sus trabajos, porque Atlanta siempre, fue una ciudad, de muy poco transporte, y más en ese tiempo, entonces, yo, donde veía que podía trabajar, y, y la verdad, eh, dije, no, esto, yo vine aquí, y, y es un inicio, pero, pues, si también tenía que, o sea, tenía en mi mente, que eso iba a ver, iba a ser transitorio, trabajé también hasta limpiando casas usadas, y, y, pero, 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 pero cierto, Betty, que, que, es cuando la gente quiere lograr un objetivo, cuando se pone unas metas, y las quiere hacer, pues, es que, yo digo, el trabajo no es de sonra, yo digo que lo único es que no lo vean a uno, asesinando, o robando, el resto, pues, todos, todos hemos tenido que hacer de todo, eso, hasta los grandes empresarios, les toca también, en muchas ocasiones, organizar su oficina, organizar, hacer, aseo, en diferentes, esto, pero, desde ese momento, ¿usted siempre quiso tener ese sueño americano? Claro, definitivamente, para mí fue claro que yo iba, yo iba a Estados Unidos, obviamente, tú estás acostumbrado a otros tipos de trabajos en tu país, ¿verdad? Y cuando tú ya te, ya has tenido experiencia, en, en trabajos, pues, que tú no te imaginas que, que vas a llegar a hacer, pero si tú vas a Estados Unidos, tienes que tener esa mente abierta, y, y si, pues, no hablamos de inglés, si no tenemos un estatus migratorio, tenemos que empezar de ceros, pero, pues, no importa, yo pienso que, que todo, eh, en la mente, en la mente es posible, o sea, y si, y si vamos, si vamos a un país como inmigrantes, tenemos que, o sea, sabemos que tenemos que empezar de ceros, entonces, lo importante es eso, hay que tener como una mente, una, un, perdón, una meta clara, un objetivo claro, y decir, bueno, este va a ser mi inicio, voy a estar trabajando en eso, por un tiempo determinado, voy a meterme a estudiar inglés, voy a, a, a buscar de una forma u otra, hacerme mi estatus migratorio, tener mis papeles, y, y pues ya, irme enfocando en algo, o sea, a mí, a mí se me dio, por ejemplo, yo digo, si del árbol te caen limones, hay que hacer limonada, ¿verdad? Entonces, a mí se me dio entrada a la construcción, o sea, yo, definitivamente uno va como, como, como escogiendo, qué quiere hacer, o sea, a uno se le va presentando diferentes trabajos, ¿verdad? Y uno mismo va diciendo, no, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, por ejemplo, yo empecé a limpiar casas usadas, entonces yo, no, ese trabajo no, 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 no me gustó, estuve pues pendiente, qué otro tipo de trabajos podía conseguir, fue cuando salió la limpieza de la casa, de las casas nuevas, ahí es cuando conozco a mi segundo esposo, él trabajaba en la parte de ladrillo, yo estudié administración de empresas, que eso es lo importante también de todo, de todo emprendedor, como estar pendiente de, de encontrar la oportunidad, y así fue yo, cuando yo vi que, que por medio de mi esposo, que él estaba trabajando ahí en ladrillo, haciendo la, la instalación de ladrillo, y, y yo la limpieza de casas nuevas, se me presentó la oportunidad de, de poner la, de, por primera vez ser empresario, poner mi empresa, pues vamos a hacer, y me gustó esa, esa industria, la construcción, y dije, ¿por qué no? ¿por qué no? y, y fue ahí como, como, como fui ingresando a esta industria, pues categorizada, eh, como una industria de hombres, pero pues, la verdad yo no vi ningún impedimento, me gustó, dije, ¿por qué no? y pues vamos a hacerle, por, por este, por esta área. Y además es una empresaria muy destacada, en, en, en el mundo de la construcción, y eso, eso es lo que habla de las, de los seres humanos, pero bueno, bien, hay, hay esta parte, este libro, y es que es muy chévere, o sea, ustedes ahí van a encontrar, muchísima información, muchísima historia de vida, y sobre todo, que Betty, que lo vive en, en carne propia, su historia, pues de contarnos, y sobre todo plasmarnos, y dejarnos este legado, en este libro, que como les decimos, ustedes lo pueden adquirir, en cualquiera, de las librerías de nuestro país, o por Amazon, como ya les contaba, pero hay una parte, que dice, la fatalidad no avisa, ese título, todos esos títulos, me imagino que son inspiración suya, pero, yo decía, y aquí que hay, aquí hay que en eso, como, como, como empezar a contarle a la gente, esa experiencia de vida, mira, en el capítulo, de las fatalidades, no avisa, es algo tan simple, como que, tu vida puede cambiar, en un segundo, o sea, tú, ese día, el 12 de febrero del 2006, quién me iba a imaginar yo, que yo iba a salir de mi casa, y que iba a regresar, dos meses después, y en una silla real, entonces, es lo que yo quiero, invitar a las personas, a disfrutar cada momento de su vida, también a ser muy agradecidos, y tener mucha gratitud, hacia todas las personas, que tienes en tu vida, hacia las cosas, que tienes en tu vida, porque definitivamente, todos somos seres humanos, y en un minuto, se nos puede ir la vida, o, como se nos puede ir, puede también cambiar, en 360 grados, que cambia para siempre, y de un total, así como me pasó a mí, que salí de mi casa, regresé dos meses después, y en silla real, entonces, es ese tipo de cosas, de si las fatalidades, no avisan, porque en cualquier momento, estamos vivos, somos como dice, somos de, yo tengo un dicho, somos de carne y hueso, carne y hueso, y que no estamos, expuestos a que cualquier cosa, pues nos pueda pasar, y, pero por eso mismo, es que tenemos que estar como, en cuenta con, estar agradecidos, con todas las personas, que están alrededor, con nosotros mismos, ¿verdad? Porque pues, no sabemos, qué nos puede pasar, de un momento a otro. Exactamente, pero una de las cosas, que me llama mucho, la atención Betty, es que usted, la he visto, porque yo he estado, en la Feria del Libro, estos días, y la he visto, para un lado, para el otro, yo digo, esta mujer, es un ejemplo, de vida, no ejemplo a seguir, un ejemplo de vida, en la esencia de ser, en la esencia de transmitir, y sobre todo, querer que la gente, la sociedad en general, conozca su, lo que vivió, y hay unas frases, hay usted, en el libro, hay unos tips, del éxito, que me parece, que usted, los escribe usted, de su inspiración, porque, porque me parecen, que son bien, bien, o sea, dejan mucha enseñanza. Sí, claro que sí, mira, definitivamente, cuando, cuando, cuando tú quieres, dejar herramientas, porque yo solamente, en mi libro, yo no quiero, no quiero, o sea, aparte de contar mi historia, verdad, y poder inspirar, a otras personas, de que sí se puede, y que no importa, la adversidad, los problemas, los fracasos, que uno puede levantarse, y salir adelante, con una mentalidad fuerte, y que esos mismos fracasos, poder uno aprender, también yo quise dejar, esos tips, como de, de inspiración, para el éxito, verdad, que pueda como, como ayudar a todas las personas, como, como decir, bueno, mire, esta mujer pudo, todos podemos, y quieres que, no sé, quieres que comparta, algún tipo de tip, que tenemos, que, cuéntame tú, cuéntame tú, un tip, que te haya gustado. No, este, este espacio es tuyo, mi Betty, y para mí, como comunicador social, periodista, sí es un honor, hablar con, con, con personas como tú, yo pienso que, los, lo que tú dices, en esa frase, los discapacitados, somos nosotros, o sea, somos nosotros, porque nosotros, teniendo movimiento, teniendo la visión, teniendo la audición, todos, estos, y no sabemos, utilizarlos, para el servicio, a la sociedad, siempre nos estamos quejando, siempre, estamos, viendo, que somos, que nos está yendo mal, en todo, y que, y que estamos, de mal en peor, pero personas como tú, lo hacen a uno despertar, entonces, este espacio es tuyo, tú haz, en este espacio, lo que tú quieras. Bueno, definitivamente, eso que tú estás diciendo, es bien importante, porque, a veces los seres humanos, no valoramos, y no, no, por ejemplo, ahorita, después del, del COVID, que las, las, tasas de depresión, de personas con depresión, ansiedad, han subido, bastante, y, y yo digo, pero Dios mío, no, que por qué está deprimido, no, que porque no se puede salir, o lo que, o, no, o por todo lo que está pasando, sí, es aterrador lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Pero de todas formas, pensar que estamos vivos, y que estas situaciones, por ejemplo, del COVID, son transitorias, también, y que, y que por el contrario, hay muchas personas que están, que están peor, ¿verdad? Que están en otro, por ejemplo, no más con lo del COVID, cuántas personas murieron sus familiares, ¿verdad? y, pero uno siempre, por eso tiene que tener una, como, una actitud de agradecimiento, hacia la vida, hacia las, las personas, porque hay, hay personas que están en, en situaciones definitivamente peores que las de uno, y lo que tú dijiste ahorita, uno tiene que, el simplemente hecho de tener la habilidad de caminar, de escuchar, de ver, de, de tener salud, eso yo pienso que es lo más importante, porque cuando uno tiene, sobre todo, salud, uno puede emprender, puede empezar de ceros, todas las veces, de la vida, o sea, no, la parte, yo pienso que esa parte económica, de caernos, de las cosas materiales, sí, o sea, las cosas se pierden, se pueden perder, pero uno mismo, se puede, se puede volver a levantar después, con más sabiduría, y, pero yo digo que lo más importante, que uno tiene que tener, es esa actitud de agradecimiento, de tener salud, ¿verdad? Porque pues la salud se nos puede ir, en un segundo en la vida, a mí de ese cuenta, lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Tantas personas que, que murieron, ante esta situación, ¿verdad? Y, y sí, a todos nos afectó, pero, pero. Y, y, y con el COVID, mi, 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 comprobamos, que, que todo lo material, o sea, puede estar ahí, pero no puede servir para nada, ¿sí? Porque, tú tenías todo, pero, ¿de qué, de qué servía si estabas encerrado en cuatro paredes, y esa era tu vida, y tenías que adaptarte a estar ahí, y tú podías tener en el garaje, el carro último modelo, y tener en el banco la cantidad de dinero, tener a las mejores amigas, las mejores comidas, pero, esta situación nos obligó a, a darnos cuenta, que lo material es tan, tan efímero. Exitorio, exacto, eso es, es efímero, las cosas materiales, van, vienen, y, y tú, como, en un día, puedes perder, absolutamente todo lo material, y lo que tú dices es cierto, o sea, que es, acabamos con tener un carro, tener, dinero en el banco, pero ni que ya podamos salir, si es como, yo siento que, no, uno tiene que disfrutar, cada momento de la vida, y uno preocuparse primero, no, tratar de ser feliz uno, y no preocuparse por su entorno, ni, ni por lo que está pasando, sino uno mismo, o sea, como gestionar su propia felicidad. Exacto, mire, ella me regaló esto, mire, y mire lo que dice ahí, mi éxito es inevitable, desde que me lo entregaron, Betty, lo he tenido en la mano, y para mí eso significa mucho, porque, porque, precisamente, estos en vivos, la gente en muchas ocasiones dice, mira, pero es que, hay cinco personas, hay veinte personas, hay ocasiones que hay diez mil, veinte mil, treinta mil, pero uno, yo siempre he dicho, que el que tiene oídos para oír, que oiga, y, y ayer hablábamos con un, con un escritor como el Fernando Allende, y hablamos, y yo le decía, tal cual, y en la noche, hubo como unos dieciséis comentarios, de gente decir, usted me hizo llorar, con lo que habló con él, usted, por qué esto, no, yo pienso que Dios se encarga, de tocarnos el corazón, y yo creo que, abrir este espacio, para que Betty esté, en nuestro en vivo, es, yo creo que es más formativo, a nivel mundial, a mí, a mí, yo me siento orgulloso, ahí hay gente de España, gente de Alemania, tenemos un grupo, que ve nuestros en vivos, en la India, y, y cuando escribí, que ibas a estar de invitada, nuestro en vivo, dijeron, por favor, por favor, súbalo a YouTube, para que lo podamos ver, porque nos gusta, compartir ese tipo de historias, pero, ¿a qué viene este tema? es que, lo que Betty nos está dando, transmitiendo, y heredando, porque nos está heredando un tesoro, es que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, que pasen, de una u otra forma, ella, mire, ahí ustedes la ven, es más, yo la veía, yo ya les dije hace un rato, allí, en Corferias, caminando, atendiendo, sus entrevistas, se iba para un lado, se iba para el otro, y yo decía, Dios mío, y uno que tiene todo, y se queja, porque le duele la espalda, se queja, porque le duele el brazo, se queja, porque los tacones, le quedan apretados, se queja, que por qué no almorzó, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué me estás enseñando, a través de Betty? Sí, definitivamente sí, yo siempre soy una, una persona, como muy inquieta, hiperactiva, y yo, no, la verdad, yo, me gusta, yo disfruto lo que hago, o sea, yo pienso que cuando, cuando a ti te apasionan las cosas, y, y, y vive feliz, con lo que tú haces, tú no te quejas, tú no, no ves el tiempo, tú no, no, lo que tú dices, o sea, yo disfruto de, de tan manitud las cosas que yo hago, y ahora con el proyecto del libro, poder llevar mi historia, poder inspirar a personas, la verdad, no, cuando, yo tengo dicho, cuando a uno le gusta, le sal, y cuando te encuentras tu pasión, esa es mi frase, esa es mi frase, mira que yo ahorita, te acción, el algo, exacto, precisamente, mañana cumplimos dos años, de estar haciendo estos en vivo, de lunes a viernes, mañana el 27 de abril, y los, empecé a hacer, a raíz del encierro, del encierro, y pues, yo llevo 35 años en el periodismo, haciendo entretenimiento, y la gente me decía, y qué vas a hacer, y, hice eso, y dije, pues, una forma de conectarme con la gente, es crear este, este espacio, y lo empecé a hacer, y llevo dos años, algunos colegas lo intentaron hacer, y duran 15 días, 20 días, un mes, plantean una cosa, pero todo el mundo me dice, y cómo hace usted para tener invitados, de lunes a viernes, una hora, hablando, y que la gente lo siga, y lo que te decía, hay ocasiones, donde hay cuatro personas ahí, hay 20, hay 50, hay 200, hay 1000, hay 2000, como hay ocasiones, donde, donde, donde uno dice, uno hace el trabajo, y aún, y me gusta, amo este ejercicio periodístico, y me gusta muchísimo, pero, ¿por qué te estoy dando estos contextos? Mi Betty, es porque simple y llanamente, entiendo, que tú estás haciendo una labor muy grande, y, 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 y creo que, ya tú debes haber entendido, el por qué te, viviste esa situación, para formarnos, tú te conviertes en nuestra, maestra, en nuestra guía, para valorar, todo lo que debemos, tenemos en la vida, tanto material, como, lo familiar, y lo emocional, esa es, la, la enseñanza que he recibido de ti, entonces, yo quiero que tú se lo transmitas, y que quede plasmado, en este en vivo, porque sé que, posteriormente, mucha gente lo va a ver, en nuestro canal de YouTube, o en el Instagram, y yo sé que, como esa maestra que eres, como esa guía que eres, para cada uno de nosotros, cinco consejos, que nos quieras dejar tú, aparte, de habernos entregado, esta herencia, a través de este, maravilloso libro, que es, de la tragedia al éxito, porque, se lo tienen que leer, para que entiendan, que, todo se valora, hasta el simple hecho, de tomarse, un vaso con agua, eso vale, y tiene un costo, y tiene un precio, y tiene una enseñanza. Así de mira, lo primero que todo, yo pienso es, siempre tener, una gran gratitud, hacia, para mí, eso es lo más importante, tú tienes que tener, siempre, un corazón agradecido, una mente agradecida, de todas las cosas, que te pasan, de que, de que Dios nos permite, un día, un día de vida, cada vez, también, siempre, a través de, de pensamientos positivos, yo, a mí, siempre trato, a mis hijos, a mí, a mi esposo, a mi familia, siempre es, pensar en positivo, pensar positivo, porque cuando tú, piensas en positivo, eso es lo que, tú atraes, a tu vida, también, siento que, a mí, me ha ayudado mucho, y, y quisiera, pues que, que, poder, explicar a las personas, que me preguntan, bueno, qué es lo que ha hecho, Betty Palomino, durante todo su, su proceso, para salir, salir adelante, yo digo que, a través de la perseverancia, y la disciplina, o sea, porque si tú, no tienes, una perseverancia, y disciplina, y plan de acción, en lo que tú hagas, o sea, definitivamente, no, las cosas, no, no van a salir, como, como tú quieres, ¿verdad? Porque tú puedes tener, muchas ideas, en tu cabeza, ¿sí? Pero si tú no ejecutas, si tú no te paras, si tú no te pones, en acción, nada, nada, eso va a pasar, algo muy importante, también es, que yo siento que a veces, las personas, piensan tanto como que, en fracasar, les da miedo fracasar, o no quieren lanzarse, no quieren hacer las cosas, porque piensan que les va a ir mal, siempre están diciendo, no, no lo han hecho, cuando, cuando están pensando, ay, no, pero es que, de pronto me pasa esto, me pasa lo otro, es que al que irán, o es que voy a perder la plata, voy a hacer eso, no, o sea, yo pienso que uno tiene que lanzarse, a las cosas, y, y ya, vivir el día a día, ¿no? O sea, definitivamente, cuando tú te lanzas, y si fracasas, pues fracasas, y te levantas, y ya lo haces con más inteligencia, y con más sabiduría, ¿no? Entonces, yo pienso que esos son como los, los consejos que, que, que siento que pueden ayudar, pues, a las personas, a que no teman a fracasar, mire, yo sé, persistir, insistir, y nunca desistir, y nunca desistir, ¿verdad? Siento que, que eso es no tenerle miedo a los, a los fracasos, por el contrario, mira, uno entre más se cae, uno se cae, se levanta, uno se cae, se levanta, ¿sí? Eso es muy, eso es muy cierto. Nunca tiene que permitirse, pues, rendirse, en la vida. Bueno, hablemos un poquito de esos tips de éxito, que usted maneja también, porque tengo aquí varios temitas, pero hablemos de esos, de esos tips, porque, pues, quedan aquí grabados, y sería supremamente importante que la gente los tenga en cuenta. Bueno, un tip para mí, un tip para mí es el, el éxito es una disciplina. Sí, o sea, tú no puedes pensar en tener éxito, pero si tú no, si tú no te disciplinas, o sea, el éxito no llega a la noche, a la mañana, o sea, tú tienes que, que pensar que, que es, que el éxito lo vas a perseguir el día a día, que te levantes todos los días, pero si tú quedas, si quieres tener éxito, pero si quieres que el éxito te llegue la noche, la mañana, o sea, es, tenemos que prepararnos, eh, ante, sí, las, las cosas que emprendemos, a lo que hacemos, y, con mucha perseverancia, y el éxito nos va, nos llega a todos, desde que todos nos, podamos, eh, pararnos y ejecutar eso que queremos hacer, pues, nos, nos, nos llega a todos, ¿verdad? A ver, dime tú, uno, uno que no. No, es que, es que, hay, hay varios, varios que, que me parecieron a mí, sobre todo dice, comprometete a mejorar, inspecciona a tu alrededor, y piensa, ¿qué podría estar haciendo mejor? Claro, tú, definitivamente, de, de todo lo que, lo que tú haces, siempre tienes que como que analizar, eh, lo que estás haciendo, ¿no? Y ver, y ver que, cómo lo estás haciendo, ¿sí? y, y, inmediatamente tú comprometerte, bueno, sí, esto lo, lo hice así, pero definitivamente tú tienes que evaluarte, decir, bueno, esto me puede salir mejor, eh, no me salió esta vez, pero debí haber hecho esto, y siempre, pues, tener ese compromiso, a cada vez las cosas hacerlas mejor. Hay, hay este, no olvidar que lo más importante de una empresa, es la planificación, ejecución, atención de los objetivos, metas, estrategias, y una buena gestión. Bueno, pues, eso ya es, ya es un tema como más, eh, empresarial, ¿no? O sea, si tú no planificas, o sea, si tú no planificas, si tú no mides tus objetivos, eso tiene que hacerse, de una forma trimestral, o sea, tú tienes que estar siempre, o sea, ante, ante la, ante tu empresa, a medida que se va dando como, diferentes necesidades, pues, tú tienes que evaluar todo, tus, tus, tus proyecciones, tu presupuesto, o sea, tus objetivos, o sea, siempre tienes que estar muy pendiente, eh, de, pues, de tu empresa, lo que tú estás haciendo, tener una debida planificación, en todo lo que tú haces, para, pues, mirar que puedas tú conseguir los objetivos, que tienes, en tu mente, en tu empresa. Exacto, y si quieren saber más tips de éxitos, pues, lo van a encontrar en el libro, no, lo vamos a decir todos, así que, si quieren aprender, o, o eso, y profundizar sobre, además, hay unas fotografías muy hermosas, unas fotografías que, que también son bastante, bastante inspiradoras, hay dos personas que me están diciendo, que te pregunte la fundación, ¿qué fundación es? Bueno, mira, la fundación es, Fundación Betty Palomino, eh, la fundación ya fue abierta en Estados Unidos, y ahorita estamos, eh, trabajando para abrirla aquí en Colombia, porque el objetivo de la fundación es ayudar a las personas con discapacidad motora, el propósito es de poder apoyar a estas personas que han pasado como un momento, como el mío, sí, o peor, y que puedan tener, eh, ese tipo de discapacidad, o, o, que haya perdido uno de sus miembros, de poderlos apoyar, no solamente en la, en la parte económica, como una silla de ruedas, ¿verdad? Sino también en la parte de rehabilitación, en la parte de, de psicología, para la persona, para sus familiares, también para la parte de, de insumos médicos, porque pues, definitivamente cuando, cuando pasa una, una adversidad como esta, o un accidente como esta, pues son muchas cosas que, que, que pasan a su alrededor. Eso es, ay, pero buenísimo, y bueno, y, y si la gente quiere también apoyarla, hay gente que, que ve, como te decía, Betty, hace un rato, hay gente de muchos países que ve nuestro vivo posteriormente, y siempre le están preguntando a uno, cómo participamos, cómo los apoyamos, cómo, cómo, cómo hacemos parte de estos procesos, cómo se vinculan, cómo la buscan. Bueno, mira, hay un teléfono, de, primero, están nuestras páginas, nuestros, nuestras redes sociales, Fundación Betty Palomino, ahí está toda la información, hay un teléfono, que nos pueden, nos pueden apoyar, dame un segundo, dame un segundo, porque estamos en todo lo que es la gestión, estamos abriendo aquí la, la línea, si quieres, yo les puedo, me pueden escribir por inbox, por Instagram, exacto, por Instagram, que te escriban por internet, te escriben por internet, es arroba Fundación Betty Palomino, info, con doble T, pueden escribirme a mi correo, info, arroba, betypalomino.com, también ahí me pueden, por Instagram, me pueden escribir a mi Instagram directo, va Palomino, o el, el de la fundación, que es Fundación Betty Palomino, y hay una persona, que va a estar encargado, de esto, que se, que los va a contactar, y si tienen algún caso, puedan escribirnos, y, y pues ya nosotros filtramos los casos, para poder ayudar a esas personas. Sí, ese es un corazón grande, ese es un corazón, que piensa en los demás, pero bueno, de, de, ¿por qué llegar a plasmarlo en un libro, su experiencia de vida? ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Por qué quiso que todos, en el mundo nos enterásemos, de esta experiencia, de ese accidente, y de lo que ha sido el poder levantarse como el ave fénix? Bueno, definitivamente, ante todas estas circunstancias, todas esas cosas que, a mí como, me pasaron en un momento de mi vida, y que yo pude salir victoriosa, ganadora, ¿verdad? De que, de un momento que, que yo sentí que ya, las fuerzas no me daban, que ya todo había acabado, y que una forma u otra, yo dejé ese papel de, de víctima, de decir, no, las cosas no son así, esta no es la vida que yo quiero para mí, ni para mis hijos, y logré salir adelante, y, y por eso mismo que tú dices, que, que siempre he sido una mujer, muy trabajadora, y me gusta, bueno, yo, si quiero, si quiero algo, si tengo un sueño, tengo una meta, yo no paro hasta que dejo de cumplirla, ¿verdad? y tú mismo me decías que allá en la, en la feria, tú me vas a ir para un lado, para el otro, entonces yo, si yo quiero algo, yo no tengo una meta hasta que lo consiga. Y además, en un día, como un domingo, con semejante aguacero, eso invadido de gente, y usted volteando para arriba y para abajo. Así, tú lo dijiste, o sea, cuando tú, y vuelvo y te repito, cuando tú estás enamorado de lo que tú haces, y lo haces con pasión, a ti no te importa que llueva, que haya gente, que, que todo, todo eso que tú estás mencionando, no porque pues yo estoy disfrutando lo que, lo que estoy haciendo, entonces, así mismo como me viste, yo soy en mi empresa, en mi casa, de verdad, y, y, y me gusta perseguir todos esos sueños, todas esas metas, y no descanso hasta, hasta que las tengo. Entonces, la idea fue de que mi misma familia, mis amigos, las personas que trabajaban conmigo, me dicen, no, es que mujer, usted nos inspira tanto, y, y pues fue cuando, cuando, en el año 2015, más o menos empezó, ese sentir en mí, del proyecto del libro, y de qué bonito contar mi historia, de que yo pueda ayudar a otras personas, de que si se puede, simplemente es, es quererlo hacer, es querer salir de una zona de confort, de decir, bueno, las, nos pasan circunstancias malas, a muchas personas, hay unas personas que nos pasan, mejores, o sea, están en mejores condiciones que las de uno, peores condiciones, pero definitivamente, uno decir, no vivir ya el pasado, sino pues, si uno quiere cambiar su futuro, pues tiene que empezar a uno, a trabajar en su presente, ¿no? Y por eso fue que yo, decidí, por medio de, dije, no, ¿por qué no contar mi libro, perdón, contar mi historia, a través de un libro, cuando yo sentí que yo, pude volver otra vez de, poder salir adelante, de mi forma personal, en mi, en mi vida profesional, pude volver a encontrar el amor, llevo 12 años de relación, pude cosechar tantos éxitos, personales, profesionales, yo volví a ser madre, siendo una persona, pues con, con discapacidad física, entonces siento que, que, que no he dejado de ser la mujer, imparable y soñadora, que siempre he sido, entonces por eso fue, que nació este, este proyecto, pues para poder inspirar a muchas personas. Bueno, aquí va una parte que, que ahí sí me, le ofrezco disculpas de antemano, pero sé que usted es la única persona, motivadora y que lo puede hacer, y que sé que mucha gente, y para tomarlo como referente, y es muchas personas, personas en estos momentos, o en próximos momentos, va a vivir la situación que usted vivió, el 12 de febrero de 2006, y piensa que lo mejor es terminar, lo mejor es, que no se le haga ningún procedimiento, o, o, o se echan, como decimos los colombianos, nos echamos a la pena, y no queremos saber nada del mundo, ni que ni siquiera nos volteen a mirar. Tres consejos que usted, en su experiencia de vida, y en su hermosa forma de transmitirla, quisiera que esas personas lo tengan en cuenta, porque ninguno, ninguno estamos exentos, como tú misma decías, en un segundo que cambie nuestro norte, nuestra vida, y tengamos que vivir esa misma experiencia. Entonces, tres consejos que tú quisieras, que la gente tuviese en cuenta, para seguir adelante como tú lo has hecho. Bueno, primero, ante una circunstancia, o, o algo que les pase como me pasó a mí, o algo peor, yo pienso que primero es como dejar que, o sea, las emociones que salgan, ¿sí? Que si uno siente tristeza, que se siente ganas de llorar, obviamente que uno no quiera pararse en una cama, todas esas emociones, uno tiene que permitírselas, porque a veces uno como ser humano, uno, uno, uno no deja que, que las emociones salgan, uno tiene que permitírselo. Otra cosa para mí, yo siento que, que ante esas cosas son duelos, son, no solamente los duelos son la pérdida de un ser querido, ¿sí? También hay duelos financieros, también hay, hay duelos físicos de, de, sobre todo, o, o sea, algo así como lo que me sucedió a mí, que perdí la habilidad de caminar de un momento a otro. Entonces, eso era un duelo para mí, y que, pues dejar de quemar las etapas del duelo, ¿sí? Pasarla, o sea, de, de, pero, quemar esas etapas, pero ponerle tiempo, decir, bueno, sí, voy a tener mi duelo, pero yo me tengo que parar y yo no quedarme ahí, ¿sí? Y, y si yo no me paro en la cama, si yo no me paro a rehabilitarme, ¿sí? Y si, y decido, no, pues es que yo no voy a poder superar esto, y seguir viviendo el pasado, y pasado, y pasado, no, ya el pasado pasó, entonces ya, esas son cosas que yo, que yo ya, tuve un accidente, yo ya no, era, volver a, a caminar como antes, no lo iba a poder volver a hacer de un día para otro, entonces, ¿qué tenía que hacer? Rehabilitarme, y para poderme rehabilitarme, tenía que, que pararme todos los días a, a, a poder, eh, sí, hacer mis ejercicios, recuperarme y todo, porque pues, ya, ya dependes de mí, de lo que yo haga, pues para poder cambiar ese futuro. Bueno, ¿tuvo en algún momento, después del accidente, instantes, en donde usted quiso tirar la toalla? Claro que sí, definitivamente sí, eso es normal como, como ser humano, yo tuve muchos momentos, en que quise tirar la toalla, eh, pero pues, un, habían días que amanecía así, que quería tirar la toalla, pero habían otros días que yo decía, no, no lo puedo hacer, mis padres me necesitan, mis hijos me necesitan, ¿qué, qué sería de, de, mis hijos sin mí? Y yo no tengo, no me puedo dar el lujo de fallecer, y, y sí, pero pues definitivamente, eh, tuve que aprender, a, a decir, no, yo no, no, no me puedo quedar aquí, tengo que pararme, porque, eh, como dicen, para atrás, ni, ni, como dicen, para atrás, ni para tomar impulso, para tomar impulso, y si hay momentos que, que quise, como cualquier ser humano, eso es normal, que uno quiere tirar la toalla, pero pues, está también en uno, en creer en uno mismo, decir, no, yo no, es lo que cada quien quiere para su vida, ¿no? viene una, viene una segunda parte de, de la tragedia al éxito, piensas escribir algo más relacionado al tema, porque yo creo que hay, mucha gente quisiera conocer un poco más detalles, no, no solamente del simple hecho del accidente, sino de lo que ha sido el proceso, de convertirse en una maestra, en una guía, en una persona tan formadora. Yo, yo creo que sí, mira, en el último capítulo, me puse a, después de yo escribir mi historia, en el último capítulo, yo me puse a pensar, bueno, yo quiero dejar herramientas que puedan ayudar a las personas, a ver cómo fue que yo lo hice, ¿no? Yo escribí un, un acrónimo, que es Fénix, que es de cinco factores, y habla de la felicidad, del éxito, de los novedores sociales, de los valores. Mira, ahí tenemos a Esperanza Gómez, está ahí saludándote, Esperancita Gómez, una mujer que admiro, que quiero muchísimo, ahí está conectada Esperanza, ¿sí ves? Mira, entonces, qué, qué bueno que, que seas tan inspiradora, bueno, y me estabas contando de, de esta parte. Bueno, entonces, te estaba contando que en el último capítulo, escribí el método Fénix, que habla de la felicidad, del éxito, que son dos palabras, por ejemplo, para mí, si tú no puedes ser exitoso, si no eres feliz, habla de los no negociables, de los límites, de los, de los, perdón, de los valores que tú tienes que tener, ¿verdad? Esas cosas que no son negociables para nadie. Y habla de la inspiración, de cuando tú tienes tu pasión, esa ideación de ideas, la inspiración, y la implementación en lo que tú hagas. Y por último, la X, que es el factor X, que es ese elemento desconocido que tenemos todos los seres humanos, para lo que emprendemos o lo que hagamos, nosotros lo hagamos único. Entonces, si quisiera, poder de pronto, hacer, de pronto, no un libro, pero de pronto un ensayo, algo más pequeño sobre el método Fénix, como para poder brindar más herramientas, de qué fue lo que yo hice, para que también pueda, pues, ayudar a otras personas. No, y ese libro, ya queda comprometida mi Betty, cuando salga el libro, aquí nos lo presenta, debe ser un libro, porque es que eso, es rico, yo creo, yo me lo empecé, o sea, cuando me lo entregaron, yo creo que hoy por la mitad, es que voy leyendo, estoy leyendo estos dos libros, el de Fernando Allende, que lo tenía que entrevistar ayer, y el tuyo, entonces, me tocaba a la par, irlo, irlo leyendo. Entonces, les recomiendo, que se compren, de la tragedia al éxito, en plena feria del libro, les voy a recomendar, ahora en la feria del libro, que también se consiga este, Play Living, este libro es buenísimo, si quieren saber de estrategias, si quieren aprender, 24 estrategias, tomadas de los juegos, para lograr cosas sorprendentes, en los negocios, y en su vida personal, y de una vez, yo quiero invitar también, a mi Betty, y a todos nuestros seguidores, que posteriormente, también ven nuestro envío, y de mañana, vamos a tener, a esta escritora, a moda, Mado Martínez, Mado Martínez, la prueba, la prueba, experiencias cercanas, a la muerte, y mensajes, del más allá, se ve súper interesante, mira, exactamente, mira, y como se dice, es bueno, a mí me fascinan, todos estos temas, porque construyen, porque hacen, que la gente, conozca un poco más, pues mi Betty, ha sido una hora, deliciosa para mí, gracias por, tus enseñanzas, por el aprendizaje, que nos transmitiste, gracias por hacer patria, gracias por hacer a Colombia grande, y gracias por esta herencia, que nos dejas plasmada, en este libro, que sé que le va a servir, a muchas personas, a muchísimas personas, cuando lo termines de leer, me cuentes, cuál es tu feedback, si te, si te encantó mi historia, si, además, el aprendizaje, ah no, porque es que, porque es que yo si aspiro a estar, aquí, mire, yo aspiro a estar aquí, en los comentarios, en los comentarios, en los comentarios, porque, lo que he leído, me ha encantado, la verdad, y de verdad, cuál sería ese mensaje, con el que tú quieres cerrar, este en vivo, y la invitación a que, que apoyen, también tu fundación, bueno, que no, digo que no hay límites, en la vida, y que cuando queremos algo, siempre tenemos que luchar, y dar ese paso más, ante las cosas, no quedarnos, en una zona de confort, siempre ir, por más allá, y nunca, nunca desfallecer, ante los sueños, y las metas que tengamos, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, siempre, luchar por lo que queremos, muy linda, muy linda, ¿y cuál era el otro, que me preguntaste? no, y entonces, la invitación, a que te sigan, en tus redes, y que apoyen, tu fundación, bueno, recuerden, que me pueden encontrar, si quieren, saber más de mí, a través de betty, doble T-Y-3-60.com, ahí están todas, mis redes sociales, está mi Instagram, mi canal de YouTube, mi Facebook, y también, cómo adquirir el libro, y lo más importante, es cómo apoyar, la fundación, Betty Palomino, de verdad, que, hay muchas personas, con mucha necesidad, este tiempo, que yo he estado aquí, en Colombia, me he dado cuenta, que, que la necesidad, es mucho más grande, de lo que yo pensaba, y que hay personas, en situaciones, muy difíciles, de verdad, y qué bonito, que podamos apoyar, porque, en el dar, está es recibir, o sea, entre más nosotros, apoyamos a las personas, entre más damos, entre más inspiramos, más vamos a recibir, por parte de Dios, del universo, cualquiera que sea, con nuestra creencia, pero sí, hay que, hay mucha necesidad, y pues, qué bonito, podamos nosotros, apoyar, a través, de mi fundación, Betty Palomino, porque la idea, es crear, alianzas, con instituciones, que puedan apoyar, a todas estas personas, y pues, sea, con voluntariado, personas que puedan hacer, vamos a tener personas aquí, a cargo de la, de la fundación, y ya puedan, que si no pueden ayudar, de la, de parte económica, pues, con voluntariado, o con cualquier, cualquier cosa, que podamos ayudar, o colaborar, eso, eso va, a marcar la diferencia, de verdad, que hay muchas personas, que lo están necesitando, pues, Betty, de verdad, muchas gracias, 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 por su tiempo, por su espacio, Dios le bendiga, en el camino nos vemos, aquí tiene un amigo más, lo que necesite, el portal, entre notas y más, cuente con ello, muchísimas gracias, a Jaime Alfonso, que fue, la persona, tu jefe de prensa, que nos contactó, para que pudiésemos, hacer esta, bella entrevista, muchísimas gracias, a todos los que siempre, se conectan, y a los que nos ven, posteriormente, pues, ya ella, ahí dejó, esto, y además, la información, linda noche, mi esperanza, mi linda noche, para todos, que Dios nos los bendiga, muchísimas gracias, a todos, muchas gracias, le agradezco, por la invitación, de estar aquí, en tu programa, contando, pues, mi historia, inspirando a personas, de que, de que sí se puede, exactamente, sí se puede, y entre todos, podemos mucho más, y apoyarnos, y hay que, hay que seguir apoyando, a todas las personas, que hacen patria, Dios les bendiga, que pasen un resto de tarde, muy feliz, y que, y mañana, cinco de la tarde, con Mado Martín, hablando de, mensajes del más allá, chao, 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 gracias, papá,